y sé tú señor en cada corazón y toma el control de todo padre gracias en el nombre de nuestro señor jesucristo amén me acompañan en sus escrituras hermanos es el evangelio según san mateo capítulo 9 hoy honestamente yo yo no sabía que el señor nos iba a llevar por este camino yo tenía otros mensajes ya preparados pero prácticamente estos últimos dos el señor nos ha estado hablando de cambiar nuestra mentalidad conforme a cristo y ver las cosas como él las ve amén y hoy no es la excepción sin planearlo pero parece que vamos llevando una como una tipo serie de esto que yo no le pongo nombres del señor entonces vamos a hablar un poquito desde otra perspectiva con esta historia es mateo 9 desde el verso 14 lo voy a leer en la nueva traducción viviente mateo 9 14 un día los discípulos de Juan Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros los fariseos? aquí me parece importante recalcar que esto es otra vez la humanidad siendo la humanidad ¿por qué? porque los discípulos de Juan estaban practicando una disciplina espiritual el ayuno pero en vez de ellos estar disfrutando del favor de Jehová en sus vidas estaban viendo ok nosotros ya ayunamos ¿por qué tú no ayunas? si la humanidad siendo humanidad yo ya estoy cumpliendo ¿tú estás cumpliendo? estamos ahí vemos una vez más como estamos comparándonos la humanidad humanidad ¿verdad? luego dice en el verso 15 Jesús respondió ¿acaso los invitados de una boda están de luto? mientras festejan con el novio por supuesto que no pero un día el novio será llevado si ayunarán verso 16 además ¿a quién se le ocurriría 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 perdón remendar una prenda vieja con tela nueva? pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior verso 17 nadie pone vino nuevo en cueros viejos en la reina valera dice nadie echa vino nuevo en odres ¿verdad? en odres viejos pero los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino amaría y los cueros o los odres quedarían arruinados el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos pueden tomar su asiento hermanos que el señor multiplique las bendiciones en esta tarde a través de su palabra hoy vamos a hablar de odres y bendiciones odres y bendiciones amén yo recuerdo hace tiempo que recién casado fuimos a un restaurante mi esposa y yo y yo pedí un un corte de carne pero yo yo la pedí bien cocida y me la trajeron término medio ¿les ha pasado algo así? que han estado en algún restaurante y piden algo pero les llevan algo que no pidieron al hermano Dordo yo creo que le ha pasado a él le encanta la carne y a él le gusta la carne término medio ¿verdad que sí hermano? casi casi que le escurra la sangre al corte de carne yo creo que alguna vez le ha pasado al hermano Dordo que pide su carne término medio y se la traen bien cocida ¿le ha pasado hermano? y no es lo que pidió ¿verdad? y ha tenido que regresar la carne y decirle esto no es lo que yo pedí ¿en algún área de nuestra vida a usted ha pedido algo? ¿usted ha hecho algo que no es lo que usted pidió? ¿no es lo que usted esperaba? y tuvo que volver a hacerlo tuvo que volver a pedirlo porque no es lo que usted esperaba ¿por qué le estoy platicando esto? porque muchos hemos estado en esta situación muchos hemos hecho cosas hemos pedido peticiones incluso al Señor y pareciera que recibimos cosas cosas que no le pedimos a Dios ¿le ha pasado? que usted le hace una oración a Dios pero pareciera que Dios le responde otra cosa que usted no le pidió ¿sí? ¿le ha pasado? a mí me ha pasado ahorita vamos a desglosar un poquito esto para que quede un poquito más claro pero trayéndolo desde lo natural para llevarlo a lo espiritual yo creo que muchos aquí me van a entender la mayoría estamos casados cuando éramos novios desde mucho antes mucho antes atrás decíamos perdón cuando éramos solteros no cuando éramos novios cuando éramos aquí todos solteros quizá en algún momento decíamos Señor yo te pido una esposa así que sea así que sea así que sea así o las mujeres no tienen ese listado de Señor yo te pido un varón que sea así que sea así que sea así que sea así yo sí lo hice ¿verdad? y muchos no sé si les ha pasado que llegan al matrimonio y oh sorpresa no es lo que pidieron si les ha pasado hermanas o hermanos entonces ¿por qué les estoy diciendo todo esto? porque estos fariseos llegaron con con los discípulos de Jesús y con Jesús y simplemente le preguntaron oigan ustedes ¿por qué no ayunan? y Jesús les da todo un paradigma de ideas de acaso el novio y que la boda y aquí hablando de misterios de la boda y el novio y la iglesia tipificada como la novia y luego les da otro paradigma totalmente diferente este y nadie pone este un pedazo de tela nuevo en un remiendo viejo o sea ellos no pidieron eso ellos nomás querían saber ¿por qué no ayunan? y Jesús les da toda una respuesta que ellos no pidieron ¿sí? fíjese lo que dice el hermano Brannan en el mensaje los ungidos de los últimos días del 65 párrafo 169 dice ellos procuran ellos procuran poner sus propios vinos luteranos y bautistas y pentecostales en nuestros cuerpos en nuestros cueros nuevos no sirve así y nuestro vino nuevo en sus cuerpos viejos poco sirve si ellos procuran poner este vino nuevo en la denominación su insensatez se manifiesta no lo pueden hacer se revientan ¿sí? entonces ¿por qué estamos hablando de todo esto? porque muchas veces yo he estado ahí le pedimos algo a Dios pero Dios aparentemente nos da algo que no le pedimos y nos frustramos porque estamos siendo un cuero viejo y lo acabamos de ver en la escritura y lo estamos viendo con el profeta cuando Dios deposita un vino nuevo si está en un cuero viejo no lo soporta revienta ahorita vamos a ver un poquito de por qué revienta con las palabras del profeta ¿verdad? entonces Jesús les da toda una respuesta que no pidieron los fariseos ¿verdad? ellos simplemente querían saber por qué no ayunan pero bueno porque antes antes ayunar era bueno hoy también debería ser algo muy importante pero antes el ayuno era una práctica como de cajón ¿sí? de que si eres judío tienes que ayunar sí o sí y si no ayunas pues no eres judío ¿verdad? era una práctica súper importante y antes el ayuno era para buscar el favor del Señor pero viene nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados y sus pecados en la cruz y el ayuno ya no es para buscar el favor de Dios porque el Señor Jesucristo en la cruz por la gracia y hablamos de la gracia y cómo funciona la gracia y la fe en la cruz Él por gracia nos da el favor nos da algo que no nos merecíamos por su crucifixión ¿amén? entonces el ayuno ya no es para buscar el favor de Dios el ayuno ahora es para disfrutar más de la gracia y las bendiciones que el Señor ya nos dio ¿sí? de hecho el hermano Brannan en el mensaje paradoja dice que un ayuno es una fiesta con el Señor son las palabras del hermano Brannan en el mensaje paradoja ¿sí? entonces Jesús les da una respuesta que no pidieron pero una súper respuesta acá Jesús se mete en los misterios de la novia y las bodas del cordero y el novio le será quitado y ellos no entendieron aquí es donde empezamos a ver que esta cita bíblica también nos lleva a cambiar la mentalidad porque ellos solamente estaban preguntando oigan ustedes ¿por qué no ayunan? y Jesús acá hablándoles de misterios y grandes cosas y las bodas del cordero o sea Jesús les estaba diciendo cambien su mentalidad de antiguo testamento yo vine a hacer nuevas las cosas estoy mostrándoles que ya no se va a ayunar como se ayunaba antes ahora que estoy yo aquí disfrútenme porque voy a ser llevado y si van a volver a ayunar pero yo voy a cambiar los preceptos por los que ustedes ayunaban ahora van a ayunar por lo que yo voy a dejar aquí por gracia Jesús está cambiando la mentalidad de los fariseos entonces con esto podemos ver lo hablamos el contexto de la escritura es cambiar la bueno para lo que queremos hablar solamente hoy el contexto es cambiar la mentalidad porque el contexto es los misterios que estaba hablando Jesús pero no vamos a hablar de eso hoy ¿sí? entonces fíjese el hermano Abraham dice entrando en el espíritu del 61 párrafo 18 y así que usted no puede poner vino nuevo en odres viejos lo reventará ustedes saben y piense que hoy también es un día cuando nosotros necesitamos un cambio de agua la agua representando la palabra necesitamos una vasija de sal una nueva vasija de sal en la cual nunca antes haya habido algo adentro ¿sí? ahora nada más al yo estar leyendo este pasaje yo le preguntaba a Dios Señor entonces estás diciendo que tú desechas a las personas y traes a nuevas generaciones para dar del vino nuevo y eso y no porque iría en contra de otra instrucción bíblica porque no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5-17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es amén nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces al estar leyendo esto de los odres no significa que Dios desecha personas porque ya hablábamos en Dios no hay basura Dios no desecha pero cuando viene lo hablábamos fuera o dentro de Cristo cuando viene Cristo nueva criatura es y usted es un cuero viejo es un odre nuevo para recibir todo lo nuevo que Cristo quiere depositar en su corazón en su alma en la salvación etcétera 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 pero primero es aceptar al Señor Jesucristo y lo hablábamos la otra vez primero es decidir aceptar al Señor Jesucristo y en ese momento entra el proceso de restauración de odre para que para que podamos recibir las nuevas bendiciones la nueva revelación todo lo nuevo que Jesucristo quiere en sus vidas amén si tiene sentido entonces entonces fíjese lo que dice el hermano Brannan en la personificación del cristianismo del 57 párrafo 22 dice ustedes tratan de colocar el bautismo del Espíritu Santo con una vieja experiencia de alguna experiencia de iglesia que se secó hace mucho eso explotará tan seguro como cualquier cosa oh el vino nuevo dijo Jesús se echa en odres nuevos los odres nuevos todavía tienen el aceite animal en las pieles y es flexible fíjese lo que dice el hermano Brannan aquí nos está hablando nosotros como iglesia de esa manera tiene que ser la iglesia de Dios para su avivamiento tiene que ser flexible si pero acabamos de ver que un odre viejo no es flexible y si le ponen vino nuevo va a explotar pero cuando llega Cristo nuevas criaturas somos somos odres nuevos si y tenemos que ser igual de flexibles para la revelación para las bendiciones para los misterios para lo que se necesita como novia para para el rapto hermano para ir a su presencia todo eso si si quisiéramos lo acabamos de leer con el hermano Brannan si toda esa revelación la la llevamos a la denominación cuadrada que ya está seca lo acabamos de ver va a explotar yo no creo eso van a decir el hermano Brannan dice en un mensaje creo que lo lo traigo por aquí los odres viejos simplemente dicen oh yo no creo eso yo no creo aquello pero un odre nuevo dice que cuando escucha la palabra del Señor dice amén eso es la pura verdad si porque es flexible flexible a que al mundo no a los hermanos no al pastor no a la a la revelación a la a lo que Dios quiere hacer en cada vida en particular para cual propósito irnos a casa si amén entonces fíjese yo estuve buscando desde hace días conseguir un odre le pregunté al hermano Eduardo al hermano Daniel hasta pregunté en mi trabajo a ver si alguien tenía un odre y buscando en internet dije pues bueno lo pido por internet verdad pero pues no lo pude pedir porque ahí en Amazon decía que si lo pedía llegaba hasta el entre el 15 y el y el 18 de mayo entonces pues no ya para qué verdad entonces yo me puse a investigar y y y me topé con una con una empresa en España en en navarra España que hacen todavía odres clásicos de de odres clásicos y me metí a ver y tienen una sección de comentarios si y en esa en esa sección de de comentarios una persona les pregunta oigan compré hace 33 años un odre pero nunca lo usé y ya hice todo el proceso de reacondicionamiento de un odre y si lo han escuchado no como el señor incluso es algo bíblico como como reacondiciona un odre que los golpea y lo ponen en el fuego pero bueno y dice ahí ya hice todo el proceso de reacondicionamiento pero mi odre todavía sigue teniendo fugas que puedo hacer y y y y la tienda que no es cristiana les respondió hay una referencia bíblica a esto nadie pone vino nuevo en odres viejos le dijeron lamento decirte que tu odre es tan viejo que ya no se puede usar necesitas uno nuevo si y yo dije wow que que hermosa imagen para un cristiano tenemos que venir a ser nuevas criaturas en Cristo si porque este cuero se va a secar pero al ser odres nuevos en Cristo él viene a resurrección nuestros cuerpos y fija como todo corresponde pero bueno seguí leyendo la 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 página que es una página que hace una una tienda que hace odres desde los 1800 pues son super expertos verdad y había una sección que decía proceso para usar un odre nuevo ok me puse a leer y decía lo primero que usted tiene que hacer de hecho se me pasó a decirles aquí tengo un odre gracias a Dios de verdad fue gracias a Dios que 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 lo 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 pude conseguir de hecho mi mamá lo lo consiguió con nuestra hermana Mari que Dios bendiga a nuestra hermana Mari y de verdad fue fue Dios colocando este 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 es un odre algo así si entonces decía ahí un odre lo primero que se tiene que hacer es ponerlo al sol por varias horas después de que lo pone al sol lo agarra lo estira y le va a soplar aire y ya que 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 le sopló aire lo cierra y lo deja otras horas ya que se enfríe le va a poner agua y después de que le pone agua le va a echar vino corriente y dice ahí el vino corriente déjeselo todo el tiempo que usted pueda pero mínimo siete días y después de eso ahora sí le quita el vino corriente y le echa el vino bueno el vino que usted quiere y yo me puse a a orar eso y dije ahí está un cristiano ahí está el proceso de un cristiano fíjese bien fíjese bien imagínese que usted viene a la iglesia y viene como como un odre nuevo señor estoy cansado de mi vida ya no quiero volver a lo que yo era antes y padre celestial yo declaro que tú vas a hacer algo nuevo en mi vida voy a hacer un odre nuevo señor te pido algo nuevo en mi vida y algo nuevo en mi matrimonio Dios va a decir sí como no te voy a echar al sol listo ahí te quedas un ratito en el sol si y y y usted viene imagínese que viene el domingo y pide eso a Dios y en la semana entre semana explota la bomba nuclear en su casa y se pelea con su esposa de cualquier tontería ¿le ha pasado? a mí me ha pasado cuando estaba recién casado lo primero que hicimos de recién casados es más hasta no sé si recuerdan el día que yo me casé fue sábado y el día siguiente yo vine al culto era 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 domingo el caso es que este nos casamos y lo primero que hicimos fue entregarle por completo nuestro matrimonio a Dios y yo lloraba así señor aquí está mi matrimonio nuevecito te lo entrego ni siquiera lo quiero tocar quiero que primero lo toques tú pero señor bendito tú danos un matrimonio tremendo y a los días explotó la bomba nuclear empezamos a pelear por tonterías por cosas que aparentemente no importaban pero es que Dios nos dijo si como no te voy a poner en el sol un ratito ¿para qué? porque con el calor del sol lo que hace en el odre es suavizar una resina que tiene por dentro para que ya con la resina suavizada se pueda meter entre las costuras que tiene el odre por dentro entonces cuando usted le pide algo nuevo al señor ya como un odre nuevo el señor lo va a poner en el sol y le va a sacar todos los trapitos sucios que tenía por allá guardados todas las ideas que tenía por allá empezadas lo que no a lo mejor estoy exagerando no importa lo que no yo creo que ya lo hablamos yo creo que ya se solucionó ya tiene un mes que nos causa problemas métale ahí su problema cuando usted viene a ser una nueva criatura Dios lo va a poner al sol para sacarle todo lo que a él no le agrada si para sacar lo que para usted estaba oculto por eso este David dice en el salmo señor muéstrame mi pecado oculto si porque tenemos cosas ocultas pero si queremos reflejar a Cristo no puede haber una basurita que esté por ahí oculta no puede haber un tema que quedó a medias no puede haber una conversación que según usted ya quedó porque eso no va a reflejar a Cristo si tiene sentido fíjese lo que dice nuestro profeta en el mismo mensaje la personificación del cristianismo en el 57 párrafo 23 ustedes saben pudieran poner el vino nuevo que representa la palabra poner el vino nuevo en un odre viejo y ustedes leen la palabra dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos el odre viejo hará boom explotará dice yo no lo creo el bautismo del Espíritu Santo es tan real hoy como lo fue ayer boom explotará dice y que hace usted arruina tanto el odre como así como se echa a perder el vino están echando perlas delante de los cerdos su mensaje se hizo pedazos y nadie lo va a recibir y sólo explotó y eso es todo al respecto pero consiga un odre nuevo y ponga en el vino nuevo del Espíritu Santo en ellos y la palabra dice que es que está obrando con vida en nuestros corazones y si le dicen Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos el vino el vino nuevo le va a decir Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos y el odre nuevo va a decir amén eso es verdad ambos se conservan y preservan así que no puede poner vino nuevo en odres viejos más claro que el agua el hermano ahora no está diciendo tiene que renovarse porque lo nuevo que yo tengo para ti la nueva revelación porque ya toda la revelación la trajo el hermano la revelación que yo ya traje al mundo pero que yo quiero en tu corazón yo la quiero para ti pero como renuévate sé un odre nuevo entonces lo dejamos en el sol para que se suavice y tipificándolo para que el Señor traiga a luz todas las cosas que no le agradan a él ¿verdad? luego dice que le echemos aire ¿sí? dice le ha pasado a mí me ha pasado le ha pasado que usted le pide algo al Señor ya lo hablábamos pero parece que no le responde parece que lo ignora parece que le está respondiendo al hermano de allá a la iglesia de allá o a la denominación de allá pero usted lo tiene ignorado le ha pasado que usted está fervientemente orando todos los días pero lo único que tiene de su presencia es un soplo y ya viene al culto y sentí tu presencia Señor pero y mi petición habla con algún hermano y Señor yo sé que me estás hablando pero y mi petición Señor fui al culto yo sé yo dije amén y yo lo creo pero y mi petición ¿le ha pasado? que usted está luchando y perseverando y que la fe y yo creo que tú todo lo puedes pero usted no más tiene un soplo de su presencia ¿si? ¿le ha pasado? esto me hace pensar que necesitamos estar simplemente cómodos con la presencia del Señor porque Dios le quiere dar la bendición que usted le está pidiendo pero antes de darle la bendición usted tiene que estar cómodo con su presencia porque si su vista está puesta en la petición está ignorando a Dios Señor yo quiero aquel y yo quiero eso y Señor tú dame la bendición y prospera pero Dios está acá ¿por qué lo estás ignorando? primero es pon tu vista en el Señor primero es quédate cómodo con su presencia que su presencia en tu vida sea lo principal sea lo más importante que no necesites nada más que su presencia y cuando eso sea vivo y eficaz en tu vida automáticamente va a estar acá tu petición contestada ¿si? pero cuando no pasa eso solo recibimos un aire de su presencia es más el hermano Brannan en el mensaje que haces aquí en el párrafo creo que no lo anoté pero según recuerdo era por los párrafos 30 está hablando de Elías y habla cómo es que dice pasó una gran tormenta lo voy a leer mejor como dijo el hermano Brannan para no decir cosas que no dice así que pasó una gran tormenta que incluso rompió el monte era tan poderosa que sacudió las peñas pero Dios no estaba en la tormenta luego antes de que Dios llegó antes de que Dios llegara y luego vino además un gran terremoto que sacudió la tierra pero aún Dios no estaba en el terremoto y vino fuego pero Dios no estaba en el fuego y fíjese pero vino un silbido una voz apacible dice el hermano Brannan y Dios estaba en esa voz apacible si entonces cuando nuestra petición no está siendo contestada abra su mente espiritual sus sentidos espirituales y va a estar recibiendo esos silbidos esos soplos de su presencia de yo estoy aquí pero señor cuando me vas a responder mi petición pero yo estoy contigo no te es suficiente señor pero es que yo necesito mi petición contestada pero yo estoy contigo no te es suficiente cuando yo te sea suficiente te voy a dar lo que me estás pidiendo porque antes de darte lo que me estás pidiendo lo más importante para ti tiene que ser mi presencia y ya con mi presencia todo lo demás te va a venir por añadidura de que te preocupas amén fíjese la personificación del cristianismo este es otro mensajazo del hermano Brannan del 57 parrof 20 ahora que requiere un avivamiento requiere que venga el viento que empiece a soplar eso es lo que la iglesia necesita es algo de ese viento que cayó en el día de Pentecostés que baje y la reavive que lo haga un odre nuevo no un nuevo bautista no un nuevo metodista sino un avivamiento en el bautista y en el metodista y que hace ese golpeteo del agua allá es con un propósito fíjese fíjese todo tiene un porqué entonces ya vimos por qué al odre se le deja en el sol verdad para sacar las cosas ocultas ya dijimos que se le pone viento para expandirlo y para el cristiano es que estés cómodo con su presencia pero fíjese lo que dice el hermano Branan el viento y el agua ahorita vamos a entrar al agua eso saca toda la basura afuera hacia la orilla eso es lo que hace un avivamiento como como que saca a golpes todas las diferencias de nosotros y dejamos que el Espíritu Santo empiece a golpear y entonces nos hace tan diferentes tan odres nuevos lo limpia entonces hace que las aguas queden transparentes pero para qué transparentes para que refleje a Cristo nada más nada más quiere más que reflejar a Cristo bueno si queremos estar en cenando con él en las bodas del Cordero amén ahora fíjese ya hablamos de que se deja en el sol para sacar las cosas ocultas ya se le echa aire para que estemos cómodos con su presencia ahora agua para que se le echa agua a un odre para que después de que ya se secó el agua pueda limpiar por dentro las asperezas que quedaron o la basurita que quedó lo que acabamos de ver con el hermano Branham el agua lo que hace es sacar la basura entonces para eso se le pone el agua un odre para limpiarlo entonces esto es el tipo en el cristiano de cuando ya estás cómodo con su presencia lo único que te va a importar es Señor dame tu palabra y yo necesito más de tu palabra y Señor yo necesito esos ríos de agua viva corriendo dentro de mí ya no necesito más de este mundo necesito que tú me limpies con tu agua porque el salmo dice que cuando estamos plantados en corrientes de agua viva el árbol todo el tiempo da su fruto y se ha puesto a pensar cómo es que el salmo dice eso porque los árboles tienen un periodo de tienen temporadas hay una temporada de que dan frutos y temporada que no dan frutos entonces un árbol que está plantado en cualquier lugar se tiene que esperar a que le caiga agua para dar fruto pero un árbol que está en corrientes de agua viva no está a expensas de la temporada de lluvias o si cayó buena temporada o no como está en la corriente plantado todo el tiempo está dando fruto a él no le importa si llueve o no la corriente pasa por él y todo el tiempo está dando fruto si entonces cuando ya el señor nos sacó todo lo que no necesitamos con el sol estamos cómodos con su presencia y estamos plantados en esas corrientes de agua viva oh señor es un jubileo es un gozo es señor que me tienes el día de hoy señor que vamos a hacer hoy a quien le vamos a hablar señor que me vas a decir hoy en el culto señor que le voy a decir hoy a mi amigo que me encuentro todos los días en el camión señor que va aquí por quien vamos a hablar porque la corriente de agua viva está fluyendo por usted lo dice el hermano en cisternas rotas cuando la cisterna él preguntaba esta cisterna se ve contenta y alegre será porque vienen los pajaritos y los animalitos o porque estoy yo no porque no sé por qué pero algo brota dentro de mí es su agua viva yo soy dice Jesucristo yo soy el agua viva si tomas de mí no volverás a tener sed amén fíjese lo que dice el mensaje porque algunas personas no pueden mantener la victoria del hermano Brannan predicado el 24 de marzo del 57 párrafo 30 bueno para ya no meternos en más el hermano Brannan aquí desglosa un poco de lo que habla de los odres y simplemente dice que los odres viejos son rígidos y estos odres rígidos no pueden mantenerse simplemente estallan y el vino se pierde y usted también se pierde si a eso se lo dejo de tarea si usted lo quiere leer que se lo recomiendo porque algunas personas no pueden mantener la victoria está hablando de los odres porque algunos cristianos no pueden mantener la victoria y el hermano Brannan está hablando de odres si porque no no pueden mantener la victoria porque no entran en ese proceso de acondicionamiento yo quiero hacer lo que a mí me plazca y que el borras me diga cómo hacerle y Ave María dame putería yo ya creí ya voy a la iglesia déjame hacer lo que yo quiera se va a echar a perder y si Dios le va a dar de su vino pero va a explotar se va a echar a perder tanto el vino y usted también si ahí lo acabamos de leer en la escritura y con el hermano Brannan entonces cómo es que tenemos que fíjese cómo se llama el mensaje así como como nunca se me olvidó un testimonio con el hermano Abraham cuando yo empezaba a venir aquí a Hebreos él me platicó de cómo es que se casó con su esposa y un ministro no me dijo quién es que le dijo es que qué estás preguntando el profeta ya habló y lo habló tan sencillo escogiendo una novia y ahí el hermano Abraham se le reveló ¿verdad que sí hermano? entonces fíjese es el mismo ejemplo el puro nombre del mensaje le da la respuesta porque algunas personas no pueden fíjese mantener no llegar a la victoria porque algunas personas no pueden mantener la victoria porque quieren hacer lo que quieren con su vida porque no están dispuestos a entrar al proceso de recondicionamiento del odre nuevo cuando estamos en Cristo ¿amén? entonces lo hablábamos como este en pocas palabras para que les suene más familiar seguir las instrucciones para llegar a las bendiciones lo que hablábamos en días pasados ¿amén? pero ahora la parte más frustrante el vino corriente ¿verdad? porque no sé si se ha dado cuenta pero casi todos los procesos del Señor casi al borde de la victoria llega un punto frustrante cuando fuimos a Vallarta yo hablé de qué pasa entre victoria y victoria y yo hablé de Daniel con el pozo de los leones y justo antes de que Daniel fuera ascendido a ser el segundo después del rey lo echaron al pozo de los leones aparentemente fue derrotado Daniel justo antes de la resurrección Jesucristo fue asesinado bueno crucificado él entregó su vida ¿qué cree que va a pasar con el rapto? antes del rapto va a parecer que estamos derrotados no ya el rapto no va a acontecer hoy parece que estamos derrotados hermano está a punto de pasar algo está a punto de pasar la cosa más gloriosa de toda la vida porque parece que estamos derrotados parece que ¿cómo es que va a poder ocurrir el rapto? hermano como dice el hermano Dardo yo me miro y digo señor yo ¿cómo? en los aires contigo no veo cómo la verdad yo no me veo cómo pero gracias a Dios que no es por lo que yo diga es por su bendita gracia que él ya me escogió desde antes de la fundación del mundo amén entonces si usted se siente derrotado usted pareciera que ya no puede más algo grande está a punto de venir a su vida ¿sí? entonces parte más frustrante vino vino corriente ¿por qué se le echa vino corriente a un odre? porque esto está hecho de piel y cuando lo pone al sol tiene una resina y lo acabamos de leer con el hermano Branham como es que el mismo odre tiene un aceite natural en su piel ¿sí? entonces le ponemos agua para lavarlo pero lo que lo que sucede al ponerle el vino corriente es para que el sabor del vino bueno no se echa a perder con el sabor de la piel se lo digo más claro cuando usted está viendo algo cuando usted está viendo destellos de la petición que usted le pidió a Dios pero no es lo que le pidió lo hablábamos al principio cuando usted le está pidiendo algo a Dios pero Dios no le está dando lo que usted le pidió usted ve destellos de lo que usted le pidió por ejemplo usted le pide a Dios un buen trabajo pero no es el trabajo de sus sueños pero tiene un trabajo quizá no tiene el carro de sus sueños pero tiene un carro quizá ahorita su matrimonio no es el matrimonio de sus sueños pero está casada quizá ahorita usted no tiene el carácter que usted quisiera pero está siendo pulido entonces son destellos de lo que usted le ha pedido a Dios pero Dios aún no se lo da es porque Dios le está sacando el excesivo sabor de su persona porque ¿de qué le sirve tener todos sus sueños cumplidos si no tiene el carácter para disfrutarlos y compartirlos porque da de gracia lo que de gracia recibís yo hablaba también en Vallarta que lo peor que usted le puede pasar es que usted tenga una bendición que su carácter no pueda sostener si si usted el señor le da un trabajo donde gane cientos de miles pero usted no tiene el carácter para mantener esos cientos de miles se va a perder oh señor yo quiero que tú me des este trabajo donde voy a ganar muchísimo para comprar cosas para la iglesia además yo pongo el terreno ¿cuál es el problema? pero ya tiene seis millones en el banco y no es que también debo tener un ahorradito para la familia y mi vejez y no señor es que no entiendes ¿verdad? primero hasta la Biblia dice que primero primero somos nosotros y los míos entonces el objetivo no estuvo correcto Dios no le dio el carácter para sostener lo que usted está haciendo acá ¿sí? entonces cuando usted está en esos momentos tan frustrantes que le pide y le pide y le pide y le pide al señor y usted ve destellos es que señor sí como sí es pero no es lo que tú me prometiste acá Dios está puliendo su carácter Dios le está sacando la saspereza Dios lo está limpiando con su palabra Dios le está sacando el excesivo sabor de su carne de su persona amén si tiene sentido fíjese en la página decía déjele el vino corriente mínimo siete días el número siete es cumplimiento de un ciclo sí o sea yo aquí me puedo imaginar a Dios diciendo tengo todo el tiempo del mundo para mí un día son como mil años una cosa así tú de qué te preocupa yo lo voy a hacer cuando yo lo quiera hacer es más cuando lo dejes de necesitar regreso mientras tú sigues entreteniendo con esos destellos de lo que medio me has pedido cuando ya dejes de preocuparte por eso entonces te doy la bendición completa conmigo no pasa nada yo te lo voy a dar cuando yo quiera ¿cómo quieres vivir tu vida? desperdiciándola pidiéndome o estando a gusto con mi presencia y cuando ya te quite todo el excesivo sabor que no me gusta tu sabor de tu carne entonces cuando huela nos lo predicó el hermano Eduardo el domingo cuando me dé un olor fragante rico cuando ya se haya sacado todas esas perezas eso que no me gusta entonces ten la bendición completa claro que sí pero aquí lo decíamos esto es algo muy frustrante ¿verdad que sí? porque pareciera que Dios no nos está escuchando ¿verdad? pero bueno ya vamos a cerrar con esto fíjese lo que dice en 2 Corintios 4 16 es la nueva traducción viviente es por esto que nunca nos damos por vencido aunque nuestro cuerpo está muriendo nuestro espíritu va reanimándose cada día ahí está hablando de que estamos en Jesucristo ¿sí? la en en la página decía ¿cuánto? cada cuánto tienes que hacer ese proceso de recondicionamiento un nodre cada vez que tú haces ese proceso lo dejas de usar y lo guardas y lo quieres volver a usar tienes que volver a hacer todo el proceso otra vez aquí estamos hablando de un ritmo de una constancia de si Dios ya te puso en el sol no regreses si Dios ya te lavó no te ensucies si Dios ya te está dando destellos de tu bendición ya viene tu bendición completa no lo arruines no te frustres no explotes mejor renuévate como el odre nuevo amén fíjese lo que dice el hermano en la personificación del cristianismo 57 del 57 párrafo 20 creo que es tiempo de avivamiento y este gran avivamiento del cual estamos hablando no tiene que este gran avivamiento del que estamos hablando tiene que venir del cielo no puede venir del hombre no nació del hombre nace de Dios y tiene que venir de Dios y no se puede poner este avivamiento en una vieja teología ni mezclarlos Jesús dijo en Lucas no se puede poner vino nuevo en odres viejos entonces nada más termino con esto ¿para qué sirve un odre? un odre es para llevarse a las calles porque usted esto no lo usa en su casa en su casa tiene la botella si un odre es para sacarlo al mundo esto es lo que el mundo está esperando este es el avivamiento que el mundo está esperando la revelación que Jesucristo le ponga en usted y que usted la lleve afuera la viva afuera porque cuando usted llega a este punto de recondicionamiento de este proceso de Jesucristo su vista ya no están las bendiciones su vista está en el todopoderoso señor ¿qué quieres de mí? señor ¿qué necesito de ti? ¿qué quieres que hable? ¿sí? porque hasta está la frase del mundo la meta no es el objetivo no es la meta el objetivo es el camino ¿y qué dijo Jesucristo? yo soy el camino la verdad y la vida entonces nosotros como cristianos ese dicho está mal fuera de Cristo pero en Cristo nuestra meta no son las bendiciones ni los milagros la meta es el camino llamada Jesucristo entonces hay que ser odres nuevos para nuestro Señor Jesucristo que Dios los bendiga dejo este lugar a quien corresponda el camino de Dios que Dios